Eres la alumna más trabajadora. No dejaré que pase. Dile a tu padre que venga a hablar conmigo mañana. Vamos, ahora ve a tu clase. Te escribiré un justificante. Es mejor que no hable con él. Narin. ¿Qué pasará con el torneo? ¿Qué pasará con el torneo? ¿Qué pasará con el torneo? No se deje engañar. Tiene una mente de una chica de 18. Es muy brillante. Está bien. Entra, cariño. Que anímete de un mandil. Ahora voy. Mantén los ojos abiertos y aprende lo que te enseña. Aprenderás un oficio aquí. ¿Sabes lo que pasará si escucha una queja? ¿Entiendes? Desde ahora es toda suya. Pero no le dé dinero vender a cobrar cada viernes, ¿entiende? Claro. Lo espero. Sí, claro. No te quedes ahí parada. Entra, busca la escoba y el recogedor. Y barra el piso de afuera. Pero escucha, vístete linda para venir a trabajar. Esto no sirve, ¿de acuerdo? Ya llegaron. Mehmet. Dime, papá. Ven para acá, soquete. Ven. ¿Qué pasa, papá? Solo quiero... Tú lárgate de aquí. Dije que te podía sentar. Siéntate. ¿Qué pasa, papá? ¿Y todavía preguntas qué pasa? Son ya diez días. ¿Dónde está el entrenador? No lo sé, papá. Si tú no sabes, dime quién. Yo tengo que saber. ¿He estado diez días en el café sentado para nada? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está, Mehmet? No lo sé, papá. Él dijo que iba a venir a verte. ¡Animal! ¡Tú verás! ¡Animal! ¡Mátitos sean todos! ¡Mentirosos! ¡Son unas malditas saquijuelas mentirosas! ¡Mátitos sean! ¡Mátitos sean! Se va a ir. Esta vez si se va a ir, nos va a abandonar. Hijo, ve a buscar a ese hombre y dile que venga. Juro que nos va a dejar. Se ve muy enojado. Deja que se vaya. ¡Déjame! ¿Por qué te entristece que se vaya? ¿Vas a extrañar las golpizas que nos da? Tengo que presentarme con la Divina mañana para ver si ese entrenador realmente va a venir. ¿Nos morimos de hambre y le da todo su dinero a la Divina? ¡Nos morimos de hambre! Soliman Shah, 1178 a 1236. Fue el Shah del feudo de Anatolia. Kili Harslan, el primero de 1092 a 1107. Fue sultán. Hola, buenas noches. Al fin, cariño. Lo siento, no pude escaparme de esa junta. Hola, Firat. Yo soy Khan, un pintor, pero un tipo común y corriente. Me muero de hambre. Ordenaré. Disculpe, por favor. Lo mismo para el caballero, pero deseprisa. Sí, de inmediato. ¿Qué quiere tomar? Ese vino está bien. Muy bien. Firat, espero que tu banco no quiebre. El banco no, pero los créditos están a punto. Es algo desagradable. ¿Sermet Cariel aún no aparece? Creo que deberíamos olvidar el trabajo. ¿Está resuelto lo de tu oficina? Sí, sí, claro. Todo quedó perfecto. De hecho, lo vio mi hermana y también le gustó. ¿Cuál es la situación con Sermet Cariel? ¿Sabes de esto? Sermet Cariel envía esto. ¿Qué está pasando? ¿Sermet, cara, no sé qué? ¿Es el tema de moda? ¿Cariño? ¿Dónde está? Lo ordenó por teléfono, señor. Es para la señorita. Navin, ¿quién es él? ¿Por qué envió una botella tan costosa? Básicamente debe estar diciendo que te está vigilando y que es un nuevo rico. Después te cubrirá con pétalos de rosa. No lo esperaba de ti. No, es solo un cliente. No es personal. Qué absurdo. No solo no me reconoció. También ama a la mujer, a la que más odio. Y ahora cree que soy la amante de Sermet Cariel. ¿Sermet será el babur que conozco? ¿O estoy inventando todas estas tonterías? Tal vez Firat no es el viejo Firat. Y tal vez yo no soy quien creo que soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? No solo no es el viejo Firat no es el viejo Firat no es el viejo Firat no es el viejo Firat.